Buenas tardes, darle también la bienvenida al Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado. Igual agradecerle al Presidente de la Comisión la disposición para dar seguimiento a todos los temas que de aquí salgan porque específicamente hoy quiero que nos comente y nos comparta los avances más específicos en el programa de autoproducción de vivienda 2012 porque hace unos días estuvimos visitando la comunidad de Nachicocón aquí en el municipio de Tompe Blanco donde pues hay una manifestación de 27 habitantes donde fueron parte de este programa y desafortunadamente hoy no está concluida la obra. Ellos mencionan que hicieron un depósito también porque así se los marcaba el programa y pues hoy tenemos esas viviendas inconclusas. Le entrego la documentación correspondiente con el folleto también de pues principalmente qué es lo que pues estas personas están esperando estos beneficios que hoy pues lamentablemente sí quisiera que nos respondiera cuál es la causa por la que pues están las obras inconclusas. Se le concede el uso de la voz al arquitecto Carlos Ríos Castellano, Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado para dar atención a los cuestionamientos de la diputada Linda Saray Cobos. Muchas gracias, gracias diputada, gusto en saludarle. Agradezco esta observación o este cuestionamiento. Sí es importante conocer la documentación para poderle darle una respuesta muy precisa. El programa usted mencionó que es de 2012, a lo mejor hay ahí alguna imprecisión en la fecha y sí sería importante conocer a qué programa se refiere. Porque tenemos programas de mejoramiento de vivienda, tenemos programas de vivienda nueva y yo sí le puedo decir que hay un programa que se estableció en diversas zonas del municipio de Felipe Carrillo Puerto y en otros donde efectivamente tendría que haber un ahorro previo de las personas, pero dependíamos del subsidio federal. Desafortunadamente nos cancelaron los subsidios federales, no llegaron los subsidios. Entonces se tiene considerado ya en el padrón de requirientes a estas personas y desde luego que se les está devolviendo el aporte o ahorro previo que realizaron. Si a ellos no se les ha devuelto, por favor quisiera conocer los nombres para proceder de inmediato. El ahorro previo tampoco lo tenemos nosotros, no lo tiene el gobierno del estado, lo tienen las entidades ejecutoras de la vivienda. Pero si por algo no les han devuelto ese recurso, tomo nota y con todo gusto lo haremos. Pero eso no quita que sigan en el padrón de beneficiarios para cuando pueda haber nuevamente subsidios o programas que puedan ayudarles. Ahora, yo veo unas fotos donde hay unas viviendas inconclusas, también quisiera conocer, insisto, de qué programa fue, para poder atenderlo, bien sea que la entidad ejecutora esté en falta o algo haya sucedido allá. Así que le agradecería mucho esa información y con mucho gusto también por escrito le damos respuesta puntual. ¿Verdad? El programa de autoproducción de vivienda 2020 es el que la población hoy está en espera de respuesta. Entonces, dando seguimiento a este tipo de programa, lo que me gustaría también que aclarara es ya no está actualmente ese programa, ya no va a seguir por parte de ustedes en los siguientes años, ya se terminó el programa 2020 o en qué procedimiento va a seguir la aplicación de este programa de autoproducción de vivienda. Es correcto, no se está llevando a cabo por la falta de, lo canceló la federación, por la falta de subsidios federales, no se está llevando a cabo. Pero se va a reembolizar. Se devuelve, pero por supuesto se devuelve el ahorro previo, ese es un recurso de los ciudadanos que se les debe regresar. Pues le hago entrega, secretario y también presidente, para que se tenga la respuesta y se entera concreta de esta situación que hoy aqueja a la comunidad y me imagino que otras comunidades por si están bajo la misma situación de que no han encontrado el camino más apto para que le den esa respuesta tan clara como es que en este momento ya no se tiene el recurso y que se les hará una devolución de esa cantidad depositada. Muchas gracias. De acuerdo, para servirle, de hecho, abundo un poquito más, en realidad fueron 307 personas las que están en la misma circunstancia y yo entendía que a la mayoría se le había regresado ya ese recurso por parte de la entidad ejecutora. Gracias.